Pues desde aquí de Escondido, California, quiero compartir con ustedes algo y ese algo es a petición de alguien muy especial para mí, que es un invitado para que salga conmigo en este video y les presento a alguien muy especial, que me permitió estar con él y gracias a él conozco este lugar tan hermoso. Y desde su cocina, desde todo lo que él también transporta hacia sus hogares, porque él también tiene su canal. Muchas gracias, yo soy JP Armenta, Juan. Juanito. Yo soy muy honrado de estar aquí, que me hayan invitado y sobre todas las cosas que me vaya a hacer esta rica receta, porque ya los probé una vez y me encantaron, así que les dije, por favor, cocínenmelos otra vez y me va a cumplir mi deseo. Unos chilaquiles al estilo La Señora del Rancho. Pues el ingrediente principal son la tortilla ya doradita, que aquí le nombran como totopos, ¿no? Ya está, ya me ayudó, ya están doraditos. A esto yo le agrego cominos, ajos, que luego los vamos a pelar, orégano del que aquí hay. Voy a ponerle cuatro chiles guajillo y cuatro California. Juanito se va a encargar de arreglar esta cebollita, como él sabe. Voy a ponerle un jitomate, cebolla, vamos a ponerle quesito fresco y crema. Y si necesitamos, pimienta molida que hay y su sal. Estos son los ingredientes que usaremos para este antojito de Juanito. Pues iniciemos, el jitomate y los chiles, ¿a qué? Se cozan para poderlos moler. Se vayan ablandando. Para que se vayan ablandando. Pues vamos a ponerle el pedacito de cebolla que acostumbro yo a ponerle a la salsa. Lo que agarro con los deditos de comino. No vamos a hacer muchos, vamos a hacer los que nos vamos a comer. No más. No más, la prueba. Y yo voy a ir, mientras ella prepara la salsita, yo voy a ir curtiendo la cebollita. Muy bien, dos ajos le puse. Sí, para que no digan que nomás estoy de flojito. No, nada de eso. Te voy a poner poquito orégano, porque a mí este orégano no lo uso mucho en mis comidas. ¿Por qué? Porque allá en el rancho tú sabes que orégano es fresco. Sí, ¿cómo no? Sí, por eso, pero mi respeto es para... Siempre dicen que las especias secas son más potentes, no son más fuertes que frescas. Tiene un olor más fuerte esto. Entonces yo le pongo un poquito. Este orégano yo lo uso en las salsas dulces. En las que hago para las tostaditas, para los tacos y eso. Sí. Entonces aquí está ya el comino, el orégano, la cebolla y los dos saquitos. Y ahorita que estén los chiles, que ya está, mira. Qué rápido. ¿Qué gota de agua? Mira. Ahí está. Dicen que cuando está así la gota de agua es que el comal está perfecto, está en el punto exacto. Para sí. En un sartén también y ahí es el punto donde no pega nada. Qué bonito. No había visto algo así y no sabía eso. Sí, dicen que es el punto exacto para cocinar cualquier cosa y no se pega. Qué bonito. Qué bonito. ¿Te imaginas qué bonito va a voltear las tortillas? Ay, qué cosa tan más bonita acabo de ver. Mira cómo se pasea la gota de agua. Bueno, ya terminé de picar la cebollita. Ahora solo le voy a poner un poquito de sal. Sal, recuerden que siempre la necesaria, ¿verdad? Sí, sí. Ni más. Ni menos. Ni menos. Muy bien. Y le vamos a poner también un puntito de pimienta molida, nomás para que no sea pura sal. Un toque bonito. Un toquecito. Y ahora sí, le vamos a exprimir unos limoncitos para que se desfleme bien la cebolla. Muy bien. Unas personas le llaman desflemar y nosotros le llamamos curtir. Ya no sé cuál sea el término correcto de verdad. Sí. ¿Qué sé? ¿Curtirla? Estoy segura que sí. Ya voy a quitar la ollita, hijo. Ok, madre. ¿La puedo poner aquí? Sí. Vamos a ponerla aquí, nada más lo voy a agarrar con esto. Y se me vaya a quemar. Para que no me vaya a hacer unas empollas. Todo bien. Ahí para que se empiece tantito. Para que se atempere tantito. Sí, para poderlo moler. Bueno, ya que tenemos aquí la cebolla con el limoncito, nomás la voy a mover poquito para que se impregne y se embarre toda el limoncito y se curta parejito. Muy bien. Y ahora sí, nomás nos va a esperar a que estén listos los chilaquiles. Muy bien. Vamos a vaciar lo que es el tomate, los chiles, ya para molerlos, ¿eh? Listo. Y le vamos a poner su salecita para poder que se muele todo. No mucho porque a lo mejor los totopos ya traen sal. ¿Ya quedó listo? Yo siento que sí. Ok. Vamos a ponerle un poquitito de aceitito. Nomás para que no vaya, para que sepa y sazone bien la salsita que vamos a guisar primero. Vamos a poner esta cosa que sí. Ay, qué rico. Y qué color tan bonito quedó. Este es el color que me gusta para las enchiladas y los chilaquiles. Bien hermoso que se mira. Un color muy natural, muy bonito, un exagerado. Déjame menearle con esto y deja probar cómo está de estar y cómo está de todo. Un sabor buenísimo. Sí, ¿ya no ocupa nada? Salecita poquita, pero después, después de... Después de los totopos. Sí, hay que ver cómo están los totopos, si tienen sal o no. ¿Ya nomás lo va a dejar hervir? Ya ahorita voy a ponerle estos para que irvan juntos, para que irvan al mismo tiempo. Vamos a poner los totopos. A ver. Deja ver, ¿eh? Porque tenemos que ver que el chilito ajuste para la tortilla que le vamos a poner. Que si no, luego quedan secos. Sí, eso. Y queremos que queden buenos. Como a ti, como a ti te gustan, Juanito. Muchas gracias. Como los probaste. Mira. Ya nomás de estar viendo, se me hizo agua a la boca. Ahorita vemos si le podemos poner más tortilla, ¿eh? Y sobre todo, más sal. Y se ocupa. Mira qué rico. Que sí se puede poner más. Chilaquiles estilo, la señora del rancho y estilo Jalisco. Como yo aprendí en mi Jalisco a cocinar estos chilaquiles de mi mamá, doña Luisa. Gracias a Dios, a ella y a más personas he aprendido a hacer algunas cosas. Ahorita vamos a probarlos y a ver si realmente es la sal que se necesita. O le ponemos otro bañito de sal. ¿Ya están hirviendo, mijo? Mira qué rápido. Muy rápido. Una comida estrés. Creo que sí le vamos a poner sal. Poquitita, ¿eh? Porque este es el sazón de las comidas. La sal. Pues ya están. Y tenemos que retirarlos del fuego. Ponerlos aquí. Dejarlos que reposen un ratito. Para poder que cumplan su función. Comerlos. Pues llegó el momento, Juanito. No sé si decidas que yo te sirva. Sí, claro que sí. Para que tú sepas más buenos, dicen, ¿no? Claro que sí. De una vez. Ay, Dios mío. Espero sean de tu agrado. Que salgan igual o mejor. O que no estén peor. Lo que los que te hice la otra vez. ¿De aquella vez? Sí, espero que estén buenos. Huelen bonito. Que sepan buenos, quién sabe. Hay más quesito. No, pues es que el olor lo dice todo. A ver el quesito. Voy a echar poquita cebollita. Sí, mejor. Lo que tú gustes. ¿Y de qué hay más quesito? Su manita santa. Ah, ok. Tú sabes que yo todo lo hago con los dedos. Y en el rancho así se cocina. Sí, así. ¿Es el sazón? ¿La mano? Sí. Y su crema. Completamente de acuerdo. Y tantita crema. Sí. Ahí está, miren. ¿Qué más le puedo pedir a mi Dios? Ay, bendito Él que nos permite comer esto. Y volvernos a ver, Juanito. Así es. Eso es más que todo. Después de dos años. Dios, yo le agradezco a Diosito a las personas que ha puesto en mi camino, que han hecho por mí lo que hoy estás haciendo. Y tenerme en tu casa y poder compartir esto. El placer es para mí. Palabra. Gracias. Palabra de aliento, la cebolla. Ahora sí, vamos a probar esta ricura, a ver qué tal. Sí. Sí. No más están desabridos. Dicen que una persona que le gusta cocinar, lo huele y su paladar le dice y con eso se enseña a hacer la cosa. Está rico. Delicioso familia hermosa, de verdad. Anímense a prepararlo, no se van a arrepentir. Sí están buenos, de verdad. Están deliciosos. Y no porque yo los hice, pero sí, ¿saben a chilaquiles mexicanos ya del rancho? Auténtico. Y como si estuviera en el rancho, para ustedes. Así que gracias a nuestro Dios primero. A cada una de las familias que me adoptan ahora que ando por acá de vaga, porque no son vacaciones, son vagaciones mías. Ya ando de vaga. Y hoy tuve el honor y el privilegio de estar con Juanito. No, 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 el honor y el privilegio es mío que haya aceptado mi invitación para venir a mi casa y quedarse aquí unos días. Entonces, no, no, estoy muy afortunado. Muchas gracias por estar ahí con nosotros y apoyarnos. Y como dice Juanito, lo repito, si no estás suscrito al canal de él, de Juanito. JP Armenta. Háganlo. Y también de su servidora, la señora del rancho. Háganlo, apóyanos. De corazón se los pedimos y de corazón se los agradecemos. Hasta pronto. Y si les gusta el video, dejen su dedito para arriba. Así es. Gracias. Bye. Hasta pronto.